Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Toni. Nuestra relación terminó en abril. Estuvieron cinco meses de que yo estaba solterito. Yo pienso que la etapa del divorcio fue una etapa difícil de superar. Estaba muy feliz, con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien. Definitivamente, mientras una lo llora, la otra celebra su triunfo. Y es que Adamari López continúa alimentando los rumores a través de las redes sociales sobre lo que realmente pudo haber ocasionado su separación con su exnovio Toni Costa. Donde cada vez además son más fuertes los comentarios que afirman que el famoso bailarín y actor español le fue infiel. Mientras que por su parte, Evelyn Beltrán estuvo publicando un comunicado a través de sus redes sociales en el que se ha encargado de exigirle a los medios de comunicación que dejen de incitar al pudio en su contra. Qué tristeza siento al ver a muchos medios de comunicación con los titulares que incitan a la gente a tener repudio contra mi persona sin conocerme. Todo tiene un límite, y esto ya se está saliendo de las manos. Incitar al repudio está muy lejos de una profesión que respeto tanto como el periodismo. Nos queda claro que la bonita historia de amor que vivimos no vende. Parece mucho más fácil mentir y crear una historia de enemistad, pelea y repudio inexistente solo por un clic. Todos tenemos derecho a volver a enamorarnos, a rehacer nuestras vidas, a ser felices. A este mundo vinimos a ser felices. Todos deberíamos enfocarnos en eso. Y una de las premisas de estar en paz es no hacerle daño a nadie. Mucho menos con inventos o mentiras. Pase en la página. Y aunque la exesposa de Luis Fonsi nunca ha confirmado que su separación con Tony Costa se deba a una infidelidad, lo cierto es que gracias a los videos que ella publica a través de sus redes sociales, cada vez estos rumores parecen más ciertos. Pues desde que se conoce que el finalista de La Casa de los Famosos Dos mantiene una relación con Evelyn Beltrán y que ella aparentemente pudo ser la tercera en la discordia, López aumenta los rumores de infidelidad con sus videos, que según muchos de sus seguidores, son indirectas para esta nueva pareja. Lo cierto del caso es que para nadie es un secreto que Adamari se separó de Tony estando enamorada. Así que cual pieza de rompecabeza, ahora que se habla del posible compromiso de Tony Costa, todo calza a la perfección. Y mientras que él y Evelyn se ven felices como lombrices, muchos aseguran que la verdad es que Adamari López lo sigue llorando por los rincones. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.